Música Benjamín Rojas celebró un nuevo mes de vida de Rita, tres meses de amor y ojeras, el actor, protagonista de la obra teatral, una semana nada más, compartió una serie de imágenes junto a su criatura que revolucionaron Instagram. Benjamín Rojas es uno de los actores más importantes de la Argentina con una actualidad inmejorable tanto en lo profesional como en lo personal. El actor triunfa con el espectáculo teatral, una semana nada más, en el Teatro Nacional de la Ciudad de Buenos Aires donde comparte escenario con Flor Vigna y Nicolás Vázquez. Además, el famoso fue padre hace tres meses y disfruta día a día de ver crecer a su nuevo amor, su hija Rita, tres meses de amor y ojeras. El artista suele manifestar sus sentimientos en las redes sociales, incluso cinco días antes de que su mujer Martina diera a luz. El actor utilizó sus usuarios para dedicarle a ella palabras muy conmovedoras y emocionantes. Me acuerdo cuando la vi por primera vez en Telefe. Dije uh, qué linda piba, qué ganas de ser su novio. El casting más difícil que tuve. Pero lo logré ye ye, decía Benjamín en aquel momento. En un reportaje realizado con el diario La Nación, el ex-rebel de Güey confesó que, veníamos tratando de encontrar el momento como pareja para generar esto, teníamos mucho trabajo los dos. El estrés, la presión y los tiempos jugaban en contra. Pero cuando menos lo esperábamos, estábamos planeando un viaje y queríamos dedicarnos a nosotros, nos llegó la noticia. Tuvimos que cancelar todo, contó. Por otro lado, se refirió al momento difícil que tuvo que pasar después del nacimiento de Rita. La beba nació por cesárea a los ocho meses y tuvo que pasar dos semanas en neonatología, fue una etapa muy dura, que no esperábamos. Se detiene el tiempo, pasamos las dos fiestas ahí adentro con un grupo de gente maravillosa, las enfermeras que son como ángeles. No nos importaba nada, estábamos donde teníamos que estar y donde queríamos, reveló el actor, de 33 años, los días fueron como meses, pero sabíamos que era un tema nutricional, nada más. Tenía que terminar de gestarse y recuperar su temperatura para poder salir al mundo, concluyó, el duro momento que vivió Benjamín Rojas luego del nacimiento de su hija.